Una copita de ron Para que me dé calor Una copita de ron Para sentirme mejor La fiesta ya está en su acogeo Y yo con los nervios me siento morir La chica me mira de frente Coqueta se ríe de mí Me invita a bailar esa chava contenta Me pide a bailar un cumbión Pero antes que nada yo quiero Tomarme una copa de ron Una copita de ron Para que me dé calor Una copita de ron Para sentirme mejor Empiezo a sentirme contento La sangre me hierve y entrar en calor Empiezo a sentirme sabroso Empiezo a bailar un cumbión La chava me está coqueteando Se acerca y me dice Ven vamos al son Y yo luego, luego me aviento Dejando mi copa de ron Una copita de ron Para que me dé calor Una copita de ron Para sentirme mejor Báilele Una copita de ron Para que me dé calor Una copita de ron Una copita de ron Para sentirme mejor Una copita de ron Para que me dé calor Una copita de ron Para sentirme mejor Una cosita de ron Para que vea el calor